¡Help! Las visiones más populares sobre el futuro son trágicas. Catástrofes naturales, inteligencia artificial en contra de la humanidad, ¡invasiones alienígenas! Con tus ideas, podemos diseñar un mañana mejor. Estudiantes de todo el mundo. Cuatro desafíos globales. Y un propósito. Diseñar el futuro. Tierra, desafíos del hambre. En los próximos 50 años, ¿cómo produciremos más alimentos que en los pasados 10.000 en forma sustentable? Fuego, Antártida derretida. ¿Cómo nos afecta el calentamiento global y qué podemos hacer? Aire, sin estrellas. ¿Cómo combatiremos la contaminación lumínica? Agua, sed de ideas. ¿Podemos salvar vidas mediante usos más eficientes del agua? ¿Qué está en juego? No sabemos cómo será el futuro, pero sí quiénes van a diseñarlo. Unite al movimiento. www.desafioprofundo.org Aire, sin crecer o todavía, sin refrenia. Unite al movimiento. Aire, sininymy, azeí, sin crown. Unite al movimiento. Aire, sincreek. Aire, sinfür. Aire, sinña ya. Aire, sin sidan, aile telephoto. Unite al movimiento. Ot